La manipulación de estos artefactos, incluyendo las chispitas mariposa, papeletas, quemas de esponjillas y los famosos muñecos de año viejo, también serán multados. En el caso de que sea un menor de edad, los padres serán los sancionados. La Policía Nacional, a partir de este año, empezó a implementar el Código Nacional de Policía, la ley 1801, y ahorita, para esta temporada, que comienza las fiestas decembrinas, el Código Nacional de Policía establece en su artículo 20 y 30, que todo lo que tenga que ver con la pólvora va a ser como multado con tipo 4, o sea, 789 mil pesos. En el artículo 30 se ven los comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos. Primero, fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globo sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Tengo un concepto de que todo extremo es dañino, es vicioso y puede crear mucha controversia. Lo de la pólvora es de mucho manejo y quitar totalmente la pólvora acabaría con la tradición. Entonces, en nuestro municipio la pólvora hay que rechazarla y estoy de acuerdo que dentro de las normas del nuevo Código de Policía, quien queme pólvora le apliquen la ley y la normatividad. En el 2016 hubo 279 quemados con pólvora en todo el país. Se espera que este 2017 sean menos los afectados.